Como era una de la mañana, cinco disparos, cinco disparos y listo. ¿Tiene idea quién vive acá? No, nada, no, 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 para nada, no, no. Y varios, pero era la noche, yo estaba durmiendo, yo, tres de la mañana habrá sido, dos. Y nos preguntamos, bueno, qué era, y claro, pero no, nada más que haber escuchado y que llamó la atención porque, bueno, eran como sonido a tiros. ¿Cuántos disparos aproximadamente? Cuatro, cinco, una cosa, fue una sucesión. Sinceramente yo lo único que percibí son esos ruidos, pero no salí ni nada. No, por eso me llamó la atención que era un sonido diferente. Y ahora, no, y vi eso y digo, uy, pero más no le podría decir porque estaría faltando, no sé. A las dos de la madrugada estábamos durmiendo y se escuchó un disparo y una ráfaga de disparos. Aparecieron distintas percepciones, hubo gente que dijo que había seis, hubo gente que aparecieron cuatro. En realidad fueron ocho disparos. Algunos se dieron contra el piso y otros atravesaron las ventanas. Y después nos enteramos que eran gente en moto, que salieron, los persiguieron y abandonaron la moto por acá cerca. ¿Y a qué se debe esto? No, no sabré, no sabré decirlo. ¿Escucharon también el sonido de una moto que circulaba? Hubo gente que escuchó una moto y hubo gente que no, pero sí, fue una moto. ¿Una ráfaga de disparos? Sí, sí, un disparo y después todo una ráfaga. ¿No saben si los disparos atravesaron la puerta? Las ventanas atravesaron. Dos disparos atravesaron la ventana. ¿Tienen idea si pudo haber lastimado a alguien? No, 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 no hay ningún herido. No, escuchamos seis disparos y nada más. ¿No saben por qué? Desconozco, desconozco. ¿A qué hora fue? Disculpe. No sé, no sé, porque yo seguí durmiendo, así que no puedo opinar. Por suerte tengo buen sueño. Pero querida, hay gente extraordinaria, no tengo mucho que contar porque somos vecinos, nada más. Pero sí, sí, un encanto de persona. ¿Estás sorprendida? Estoy sorprendida en este momento porque no escuché nada. Supongo que deben haber sido disparos fuertes. Yo no escuché absolutamente nada, pero bueno, importante se ve. ¿Usted viene a visitar a la familia? Vengo porque me acaba de llamar el dueño de casa, que es un encanto de persona, él y la esposa.